Le saca de la delantera, entonces, ah, se mete ahí a empate y dice, ¡Qué buena! Ojalá que venga más cancioncitas, no hay que decirle a Giyo, a los productores. ¡Eh, Verónica! ¡Amiga! ¡Mejor vamos a ver la siguiente nota! ¡Pues bien! Eric Guelera. Eric Guelera. Que está echándole flores, pues, a... Macarena, está arreglando el baño. ¡Ah! No te sorprendas que cause una inundación. ¡Adiós! 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 ¿Qué es lo que te pasa? ¡Cállame el pedazo! ¡Cállame el pedazo! El intercambio de casas de los González y los Montalbán Maldini sigue generando tremendo caos. Ya que mi vieja me atrasó con el cuarto de la Noni, no me queda otra cosa que quedarme acá nomás, pues, en el salar. ¡Qué bestia, oye! ¡Hasta todo sabias sale! ¡No me voy a pegar la saladera, Dios! O él se ubicó en el cuarto de Macarena. Eso sí, un ritual de por medio para evitar contagiarse de su mala suerte. Está malito, está malito, está malito. Ahora sí. ¡A colorizar! ¡Ya! 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 Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Otra cosa, pues, ya con el velorcito. Ya, como que también se va en la saladera fácil. Claro, Joel y Macarena tienen ahí algo. O sea, Joel no quiere admitir, pues, ¿no? Ahora sí va al cuarto de Macarena. Uy. O sea, en realidad quería quedarse en el cuarto de la Noni, pero creo que ahí lo atrasaron. Entonces ya, este, se queda en el cuarto de Macarena, pues, ¿no? Pero antes hace su... Su ritual. Su ritual. Ahí, ¿no? Para sacar la saladera. Dicen, no, el salar, el salar. En su cuarto es el salar, pero. ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, Mr. Joel. Milatena. Te bajaría la luna si me lo pidieras. Yo te daría todo, todo lo que quieras. Una noche en una playa desierta. Tú y yo solitos con las estrellas. Aunque se resisten a demostrar sus sentimientos, no cabe duda que tienen buena química en el escenario. Si Macarena lo quiere atrasar al hombre, Joel pensaba cantar esa canción, ¿no? A Macarena le saca de delantera, entonces, ah, se mete ahí, ah, empate, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ojalá que venga más cancioncita, pues, ¿no? Hay que decirle a Gio, a los productores. Está divertido, ¿eh? Sí, está chévere, está chévere. O sea, este, ahí lo divertimos, lo pasamos bonito. Y ahí tiene su, su toquecito musical también le pone, le pone lo suyo, ¿no? Algo diferente. Claro, algo distinto a lo que, a lo que se ha hecho, pues. ¡Ah! Me robó para hacer un dúo, para cantar juntos, ¿no? Y ella tiene el pseudónimo de la nena, pe. Esta temporada significó tremendo reto para todos. Volvió con nuevos personajes, pero todo el balance resultó bastante positivo. En realidad, igual, es medio agotado, el agotador, el chambear, estamos acá full. La idea es siempre entretener a la gente, que la gente la pase bien, y creo que lo vamos logrando, ¿no? Hay una buena audiencia, se nota que la gente extrañaba la serie. Igual, este, es como una, una serie con, con los personajes que ya conoces y también con estos personajes nuevos. Hacen que tenga un toque distinto a la, a la versión anterior, pero, pero la gente la ha asimilado y lo ha aceptado. La gente creo que, que le agrada, le agrada, le agrada, ¿no? Estas nuevas duplas, ¿no? Estas nuevas relaciones entre los personajes, ¿no? Y eso está, eso está bonito, o sea, mira, los Montalbán, ¿no? Todos ya tienen, o sea, un público adoptivo y gente que los quiere y que ya a los ha adoptado, ¿no? Como, como sus personajes preferidos y eso está hermoso, ¿no? Erick recuerda que al inicio había muchas dudas sobre cómo regresarían los personajes, que positó su confianza en los guionistas y productores. No se equivocó. Hasta que recibí el llamado y dijeron, ya, va, va, como sea, pero va, como sea, con los que estamos, va. Y, y con Gio conversábamos, ¿no? El guionista me decía, confía, confía, tú confía, ¿no? Me ha sido seguro, ¿cómo vamos, y cómo vamos a hacer? A mí me falta, me falta, me falta ahí un par de personajes al costado, ¿no? En cuanto a mi historia, ¿no? En cuanto a la historia de Joel, ¿no? Pero siempre escuchaba, confía, confía y mira. Es Joel. Ay, es Joel, me encanta. Oye, Erick, lo he visto un poquito más joven, ¿ah? Lo veo como que un poquito más joven. Se ve así, rejuvenecido, ¿no? Se ha hecho como que, no sé, algo, no sé. Pásanos tu datito, pues. De verdad, el señor productor dice... ¿Qué? El señor productor dice que es más joven. Lucho, ¿cómo vas a decir que Erick se ha puesto voto? Te pasa. Pues ya está. ¡Gracias!